¿Por qué estás sentado como un camionero? A mí no me gusta cerrar las piernas ¿Cierra las piernas? ¡No! Ah, es Meika y Nisha, ¿verdad? Es Meika y Nisha Yo justamente pensé ¿Por qué esta chica suena como Nisha? ¿Por qué estás sentado como un camionero? A mí no me gusta cerrar las piernas Cierra las piernas Meika y Nisha ¿Eh, VRChat? ¿Están bien? ¡Yo también! ¡Mazarita! ¡Yo también quiero VRChat! Pero nadie invita a Hanna Los yogurcitos no invitan Hanna Las amigas de Hanna no invitan Hanna Las personas que no conocen Hanna no invitan Hanna Nadie invita a Hanna Mentira, la próxima vez voy a invadirlas Vamos Si nadie me invita es nada más invadir ¿Qué pasa si ella? La próxima vez voy a invadirlas Hanna 가 No 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 Gracias por ver el video.